Hola a todos, este es un video corto para mostrarles una función muy interesante de Google Docs. Nosotros tenemos Google Docs como parte de nuestro correo de IGA y ustedes podrían crear un documento para compartir con sus alumnos, por ejemplo. Si lo hacen, podrían aprovechar primero el editor, sus alumnos pueden colaborar en documentos. Y también la función que les voy a mostrar, que es si ustedes hacen doble clic en una palabra para resaltarla, para seleccionarla. Y luego buscan herramientas, definir, y escogen el lenguaje en el que está la palabra, en este caso en español. Y luego clic en definir, van a ver la definición de la palabra de diferentes fuentes. Mucho de esto es Wikipedia, si la palabra está en inglés, también la van a poder ver, ver la pronunciación, etc. Es interesante cómo funciona de algunas palabras. Miremos otra palabra, por ejemplo, dramaturgo o dramaturgia. Es una palabra en español, definir, y veo la definición y la fuente. Lo interesante es que sus alumnos pueden seguir la fuente y ver el artículo completo, en este caso de Wikipedia. Entonces es una función muy interesante que puede ser útil para sus alumnos si ustedes comparten con ellos algún documento.